Creo que no se han dedicado a promocionarlo, a protegerlo, a cuidarlo, a que la gente lo quiera. Lo han utilizado como elemento político, para adoctrinar, para hacer nacionalistas, para intentar convertir a jóvenes y para intentar dominar a los funcionarios de la administración. Creo que esto es un error. Es un error, primero, porque no se respeta la libertad y, en segundo lugar, porque se le hace un flaco favor a esta lengua, haciendo que sea una lengua impuesta y una lengua que, en algunos casos, se rechaza por la imposición que le han planteado. Creo que se han pasado de vueltas. Creo que se han exagerado y han ido demasiado lejos con algunos planteamientos. Y eso ha provocado y provoca una exageración y una falta de libertad. Considero que las políticas de este estilo, las que están pensadas no en el uso de la lengua, no en el patrimonio, no en querer luzquera, sino en otras cosas, consiguen que las políticas tengan cortes talibanes. Y ese no es el proyecto del Partido Popular. El proyecto del Partido Popular es distinto. El proyecto del Partido Popular es el cuidar, el proteger, el querer luzquera, y el garantizar la libertad. Por eso yo me comprometo con los vascos a dos cosas. Una, ayudar desde la administración a todos los vascos que en aprender luzquera tendrán ayudas públicas, no solo algunos colectivos. Y dos, garantizo la libertad. Libertad de elección del modelo educativo. Libertad de elección en el ámbito privado. Libertad de elección en el ámbito privado.